El Congreso de la República se reunió con ocho gestores parlamentarios, un coordinador regional y 38 alcaldes de la región Apurímac, a la que representa, para apoyar la labor que realizarán en el programa que el Congreso de la República inauguró recientemente. El Congreso está llegando a los sitios más recónditos donde el gobierno nacional muchas veces no puede llegar, de repente por la poca población, por la falta de carreteras y formas que el sistema hace que el SNIP, primordialmente, proyectos pequeños no puedan ser financiados por los distintos sectores del Ejecutivo. Reinaga calificó de histórico el programa Gestores para el Desarrollo Local en el marco de la política que viene implementando el Poder Legislativo de abrir sus puertas al Perú.